En vivo desde Ángelo Vargas, estudio con la selección típica femenina y como dice... Si tú te volvieras un terror de sal, si tú te volvieras un terror de sal, ay se me hicieran callos de tanto chupar, ay se me hicieran callos de tanto chupar, ay de tanto chupar, se me hicieran callos. No, que no. Oye los mi negros, a mí sí me gustan, oye los mi negros, a mí sí me gustan, cuando tú me dices que te sabe azúcar, ay cuando tú me dices que te sabe azúcar, que te sabe azúcar, cuando tú me dices... Oye Rábame Rodríguez, más bueno que así... Oye Rábame Rodríguez, más bueno que así... Oye Rábame Rodríguez... Oye Rábame Rodríguez... Oye, negro lindo, a mí sí me gusta Oye, negro lindo, a mí sí me gusta Ay, de que tú me digas, que te sabe azúcar Ay, de que tú me digas, que te sabe azúcar Que te sabe azúcar, de que tú me digas Chupa, 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 chupa Miguel de la Majanta Brooklyn New Jersey Miami San Colomigo Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Y gente de allá Y gente de cuir Ahorita nos vamos Ya casi Ando De lo mío San Colomín San Colomín Nos fuimos San Colomín San Colomín